Ahí está, mira, ya vino la partera, miren, ahí está, ¿ve? Ajá, esa, mira, esa es. Bueno, gente, entonces nosotros aquí vamos a hacerles un recorrido, ¿cómo van los avances de la calle, de este tramo? Así es que, ahí, vamos a continuar con ustedes ahorita. Miren, así vamos a avance, ahí está el cuneciado, miren. Este es el tramo que está, lo que es la cancha, las delicias. Miren qué bonito va quedando aquí, chulito. ¿Cómo lo ven? Ajá, ahí está el muro. Miren, aquí es donde se veía tanto el feo, ahorita están trabajando aquí. Miren, aquí anda el juguete. Miren, juguete. ¿Juguetillo? Sí. Pero, yo, aquí está todo, 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 aquí está todo. Ah, sí, pero sí, aquí andan con horas extra ahorita, todas estas gente. Sí, pero estas horas... Juntos todos mañana, los del mes de 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 mañana. Ah, mañana va. Sí. Pero les falta el otro lado, estábata ahora. Ajá. ¿Y luego cuál es? Ah, vamos a ver, para qué les ocupan va. Sí, sí. El dios también estábata, los del mes de atrás, los del mes de atrás, los del mes de atrás, los del mes de atrás. Y ya viene otro motorizado ahí. Miren, ahí están otros. Miren, cómo va quedando ahí. Estaban haciendo diferente el estilo de cuneta. Es para que las entradas de agua. Ahí está el tramo le va quedando. Ahí solo lo vienen moldeando ahorita. Así que si van los avances de la calle, gente. ¿Ah? Sí. Pero gracias a Dios, esta empresa sigue siendo con todos los poderes. Sí, eso sí está un poco... Que hay que... Y hay que este... Ajá, porque sí, la verdad que... Fíjense, el basurero está más mal. Ahí se han perdido, ¿por qué? Porque la verdad es que tienen que irle echando en una bolsa. Miren, ahí se le han ido haciendo un bordillo. Pero toda esta parte ya la tienen solo de tirarle. Entonces vamos a hacer este recorrido hasta el Seirillo. Miren, aquí ya cambia. Miren. Ajá, ahí ya cambia, miren. Este es... Ahí ya adentra, encadejonada. Ahí ya va para allá, ven. Para el potrero. Ajá, depende... Depende de cómo... La parte que... Las bajadas... Las han hecho como cajón. Aquí. Aquí está... Estos boltivos. Vaya, aquí esta... Estas son las entradas. Aquí, yo las que te había visto. Ajá, éste... Por eso le han hecho... la baja del bordillo porque como ha entrado mire quien eres? ya vamos llegando de de pello bajaba y aqui van a ir a ese nivel va a llegar el falco y ya de ahí el agua acaban va a buscar el desnivel de la cometa que esta ahi y aqui ya saliendo al almero de pello aqui tiene toda esta parte aqui tiene cama de al comedor igual ahi le han dejado un medio desnivelito digo y ustedes donde van? donde van? vaya mira todo esto todo esto andaban quitando ahora a ver de ahí todo este material ahi estaba en la calle es donde andaban quitando todo ese chicherillo que había ahi hay un montón de ajá el material que se había de repente habían durado ahi ajá y como ya tanto pasa la carga no, ve? ya lo habían compactado encima pero si creo que ya porque hoy esta hasta la 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 faltera esta ahi ya la cinta la cinta no la trajimos para medir porque este momento será que tiene 8 cm porque en el video que nosotros fuimos a grabar fueron 8 cm los que dijeron ahi ahi este grueso les puedo decir que es el de de asfalto ahi aqui esta grueso es que si aqui ves asi porque esta dentro no y aqui tiene tierra si aqui tiene tierra bien tiene unos 8 cm y es asi como ahi bien tiene unos 8 cm porque si allá en la la reunión donde fuimos convocados fuimos convocados nosotros ahi tenemos el video ahi nos fueron los gatitos ahi 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 nosotros ahi tenemos el video grabado que es lo que dijo el el este el ministerio de de agricultura iba a decir yo obras públicas eh como están las 3 iniciales ahi va? M.O.P. hola hola mori mori vaya entonces pues si ahi esta la verdad es que solo asi se ve bonita la calle no la venia haciendo ya en la vista solo asi ya se ve bonita si solo asi ya se ve bonita a ver que vamos a ver pues si pero ahorita vamos los de aqui vamos a ver no nos molestan que por la calle lo dulce ajá pero hay de ver ya no siguieron o si como toda la gente el material se lo llevo al rillo el material se lo llevo al rillo bien ahorita porque la gente esta poco esta bien la verdad esta bueno no si digamos que allí si la pajada si se pone bien fea no hombre aquí ya hoy si ya le veo otro estilo la calle gracias solo asi bien desalojada y si nosotros vamos a empezar a sufrir ya lo del tráfico pero bueno no nosotros la externa pero despues que empeimenten aqui nosotros una de tráfico los del naranjo siempre van a ser si hombre si los del naranja no y por eso dieron paso aqui si la mañana ya estaba ya nos venimos ah aqui la tiraron porque no les iba a fregar ahí a la calle ahi ahi es que miren pues ahi esta el ceibillito el colochito aqui se bajaba de su autobus pero y para arriba pues hay algo que molestan por la moto que tiene ah ah y la molesta le dice porque la bicicleta y ahi la habian ido a tirar adentro como fueron a la barca y es cual mira que me la quiza la moto de William deja de hacerme burla no me les pago tanto si le van a ver las patas no es mentira hola y ahi llevan si ahi llevan al policia por esto yo le digo pues será que pescar vale llevan al policia alli para que no les digan nada jajajajax será que esta escarvando todavía entonces yo les voy a dejar a taza el video became everybody espero que les guste ya los avances de la calle del Sanquebrachito y ahi vamos a seguirlle llevando los avances porque nosotros estamos obligados a a darle el reporte y cómo van las cosas para que así cuando el colochito vuelva va a estar cubita así no le vamos a la ubicación al colochito para que va y aquel enchapado para dentro de nosotros ay dios sí hombre no nos va a conocer ah pues también y cuando vea que la troca y parque ahí no está aquí si leonel quizás aquí vendieron no son ellos va pues entonces saludos y para todos gracias por acompañar y si me voy me despido y lo vamos a ver en otro vídeo bendiciones para todos